Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana, en que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que también son de interés y relevancia actual. En 2014, un equipo de Confidencial y esta semana visitó la cordillera de Dipilto y Jalapa, en el borde fronterizo con Honduras, para documentar los efectos que estaba produciendo la caficultura y la forestería comercial en la sobrevivencia del bosque, los recursos hídricos de la zona, la vida silvestre y la población en general. Ocho años después, en enero de 2022, el régimen de Daniel Ortega ordenó, a través de dos decretos presidenciales aprobados por la Asamblea Nacional, suspender durante dos años prorrogables la veda para el corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de árboles de la especie pochote, cedro real y pino, a pesar de la acelerada reducción de bosques en el país. Veamos el reportaje elaborado por el periodista Ismael López y transmitido por primera vez en esta semana en marzo de 2014. Este es el nacimiento que todo esto era un pocerón de agua, hoy ya está recortado. La preocupación es el agua, si aquí se limita el líquido de agua, se limita todo el departamento, todo el departamento. Aquí se afecta Ocotal, se afecta Mozonte, se afecta a todas las comunidades, se afecta a San Fernando, Santa Clara y para adelante. Así es un nacimiento de agua. Ahí están los nacimientos. En aquellos tiempos corría, hoy ya no corre nada, ya está consumiendo. Pedro Ruiz es uno de los líderes locales más respetados en la comunidad de Santa Rosa en el municipio de San Fernando, en Nueva Segovia. Fundó la comunidad en los años 80 después del triunfo de la revolución. En los 80 fue secretario político del FSLN en San Fernando. Ahora se define como un ambientalista que se dedica a luchar por preservar el agua. Si esto no se deja así, armar, al correr de los pocos años, aquí debería un desierto. Porque la vida, la protección de estas vidas, de esta organización, de estas comunidades, es la protección de la montaña. Santa Rosa es una comunidad eminentemente sandinista de 135 casas y 600 habitantes. Aquí ha surgido el grupo ambientalista Mogotón, que denuncia a las autoridades por permitir un despale indiscriminado en las áreas montañosas de las Segovias, de donde brotan los manantiales que dan agua a todas estas comunidades. Nos ampara la ley, nos ampara la constitución política y por eso lo estamos haciendo. El que hable por el alcalde, el que hable por el delegado del Frente Sandinista, es contra el Frente. Te están pasando un cifro que no lees, que mire la corrupción y no lees. Pedro Joaquín Pérez también es líder comunitario y vicepresidente de la cooperativa Gregorio Blandino. Para nosotros, como comunidad, como habitante, es muy preocupante que se esté dando eso de lo de despale, porque estamos seguros de que hay deterioro en el medio ambiente y el agua se nos va. En San Fernando, no solo los pobladores de Santa Rosa están organizados. La semana pasada, un equipo de esta semana, acompañado por campesinos del movimiento ambientalista Mogotón, se dirigía hacia Chuapa, donde se alimenta de agua la comunidad de Santa Rosa, pero nos encontramos con este tranque. Y aquí y para allá los vamos a convertir en vigilantes. Representantes de la industria maderera de Nueva Segovia impidieron el paso, ante la pasividad de la policía. Silvia Castellanos es la cara visible de Maderas Segovianas, la empresa maderera más grande de la zona. Así como ustedes consiguen información, nosotros también, ¿verdad? Entonces sabemos de que viene el grupo ambientalista Mogotón, que no es la primera vez que ha hecho visitas a los sitios donde se trabaja, que está trabajando el sector, ¿verdad? Y de una manera legal. Nosotros al día de hoy nos sentimos lesionados a nuestros derechos como personas y también nuestro trabajo que tanto nos cuesta, porque nosotros trabajamos dignamente en la actividad forestal, en donde nosotros aportamos al desarrollo social, económico y ambiental. Lo que nosotros necesitamos es el agua, porque nosotros estamos beneficiados cuatro comunidades, hermanos, eso tengamos en cuenta, que hasta Salamagica y después a Chuapa, nosotros Santa Rosa, municipio de Mozonte, ahí tiene una comunidad que también beba yo de este lado. Entonces se puede hacer la preocupación de nosotros y nosotros, me decía un compañero que se bajen, hombre, porque nosotros no tienen que hacer nada, nosotros es lo que queremos, beber agua. Nadie se escapa a decir, nadie se escapa a decir. El grupo ambientalista Mogotón, respaldado por el asesor en temas ambientales de la presidencia, Jaime Incer, sostiene que la actividad agropecuaria pone en peligro la cordillera de Dipilto, Jalapa, una extensa montaña de 43 mil manzanas de tierras. La cordillera comprende los municipios de Dipilto, Mozonte, San Fernando y Jalapa, fronterizos con Honduras en el departamento de Nueva Segovia. Fue declarada área protegida por el gobierno en 1991, cuando Incer Barquero era ministro del Marena. Podemos aprovechar árboles afectados por plagas, por enfermedades, enfermos, caídos, afectados por rayos y otros sin número de cosas. El sector forestal estuvo vedado de explotar los bosques en esta zona cuando en el 2006 el gobierno Enrique Bolaños prohibió la extracción de madera a 15 kilómetros de la frontera con Honduras. Sin embargo, con la resolución 015-2008 del Marena, encontraron su oportunidad en los llamados planes de saneamiento. La palabra saneamiento es un saneamiento preventivo para que haya salubridad en los bosques. Aquí estamos todos estos bosques de pismo, susceptibles a los incendios que ya estamos en verano. Y por ende, cuando vienen los incendios, los debilitan y vienen las plagas y enfermedades. Esas normativas realmente ya no deben de existir en estos bosques, porque aquí no hay afectaciones por incendios, aquí no tenemos afectaciones de gorgojo descortezador. Y esto ha sido la cuartada que se ha usado para explotar madera sana en esta cordillera, ¿verdad? Y que luego básicamente esto consiste en un abuso. En Nicaragua, más de 150.000 manzanas de bosque son arrasadas cada año por deforestación asociada a la tala ilegal, incendios y quemas agrícolas. Hemos visto cómo nuestra masa boscosa ha ido desapareciendo, ¿verdad? De una manera rápida. Un día después del tranque, las cámaras de esta semana pudieron entrar a la comunidad de Achuapa y subir al Cerro Mogotón, área protegida y también la zona más alta del país. El sector forestal insistió en que filmáramos lo que ellos llaman los bosques espesos. Para allá no se puede intervenir absolutamente nada. A Juan García le fue aprobado un plan de saneamiento. Si este plan de saneamiento no se diera, el bosque se infestaría más de la plaza de Gorgojo y se dañaría totalmente todo el bosque. Las autoridades lo aprueban con un sinnúmero. Por ejemplo, primero piden el aval de la comunidad, después el aval de la comunidad y el aval de la alcaldía. Después lleva el proceso de venir las autoridades como le corresponde a Almarena, venir a verificar si lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Y después viene el linaforro. En esta finca aproximadamente hay 105 hectáreas. De esas 105 hectáreas, 96 son netamente de bosque. Regentes forestales pagados por los madereros son quienes elaboran los planes de saneamiento. Aquí en el estudio que hicimos hay 30.272 árboles. De esos 32.272 árboles nosotros sacamos 323 árboles apenas. En la comarca San José, siempre en San Fernando, los camiones están listos para sacar la madera. Aquí comenzamos en diciembre, el plan es de 550 metros. Ahorita estamos como por 390, ya falta poco. Y 550 metros, ¿estamos hablando de cuántos árboles más o menos? Depende del tipo de madera, qué tan vieja es. Y como se le está dando seguimiento al bosque, se va cortando árboles delgados para el desarrollo de ellos. Ronaldo López es el supervisor de todos los trabajadores. Hay una normativa que dice que no se pueden cortar árboles en pendientes. Y allá miramos que sí hay pendientes y hay árboles caídos. ¿Dónde? Allá arriba. ¿Dónde? Allá arriba. Nosotros filmamos allá de aquel lado. Y no se trata de que estén pendientes o no estén pendientes, sino que si ahí toca corresponder a un técnico. Y si el técnico dice, este árbol ya cumplió con su trabajo, este árbol está afectando a los otros por estar muy cerca, entonces nosotros lo cortamos, pero siguiendo con órdenes del técnico. Además el delegado municipal de Linafor nos viene a supervisar. El año pasado Nicaragua exportó 11 millones de dólares en madera cerrada, en bruto y procesada. Buena parte de la madera que se extrae de los bosques de Nueva Segovia llega a las instalaciones de madera segoviana. Aprovechamos la madera y vienen los camiones de madera en rollo, que son las imágenes que han sacado en los medios de comunicación. Esa madera va a las aserraderas o industrias, donde es procesada para madera para construcción, para mueble y para exportación. Sacamos sus productos de palillos, nasa, tampa, palet o las tarimas. Y lo que le decía, madera también de grado, que es la madera de mejor calidad. Se exporta a Costa Rica, se exporta a Honduras, se exporta a El Salvador y se está exportando también a los Estados Unidos. El doctor Gonzalo Calero tiene 17 años de ser el juez local único de San Fernando y solo recuerda una acusación por tala ilegal de madera. Nunca se ha judicializado en el caso. Hasta en el 2010, que dos campesinos que los contrataron, que fueran a chapear o dos o tres manzanas en un cerro de la Unión, fue que llegaron aquí a denunciarlos. Cuando el doctor Calero inspeccionó in situ el despale, se llevó una sorpresa. Cuando nosotros venimos bajando del cerro, enfrente así, que del cerro Mabotón, vino el procurador y puso a andar con unos binoculares y... No sería que nos equivocamos. Dijo él, miren lo que está allá. Y nos fuimos. Vamos a ir. Bajamos y ya nos trasladamos a otro lugar. Con él recorrimos todo eso solo. Y ahí él grabó videos de todo eso. Los hallazgos de él, una de espalda, que estaba ahí, en la mera fila. Se había judicializado un caso muy pequeño, y al doctor no se le prestó atención. Nadie. ¿Ves? Entonces el campesino este fue a cortarla ahí, exactamente, con la acusación estaba, y se demostró que efectivamente ellos fueron. ¿Ves? Pero los casos que efectivamente habían causado más daño a la ecosistema y a las fuentes hídricas, estaba así. Según las personas que andaban, los campesinos que trabajaban ahí, una de las propiedades era del señor alcalde, o del hijo, no sé cómo es que dijo, pero él era el que le encargaba de eso, el alcalde actual. Un señor que llamaba Nazario Ortés. Para el otro lado estaba otro señor que se llamaba Leslie Ortés. Si ustedes se fijan, aquí se dan incendios todos los años, y no existe una persona que haya sido acusada por responsabilizarlo por el incendio. Durante el verano incendios como estos son comunes en la Segovia. Estamos en la comunidad de los Aguacatales a apenas 300 metros del límite fronterizo con Honduras en el municipio de Mozonte. Esta es una zona de difícil acceso donde las autoridades tienen poca presencia o no tienen ninguna. Árboles centenarios como este han sido arrancados de raíz para darle paso a un nuevo cultivo, el café. Son 32 manzanas de bosques arrasadas, en una zona que según la ley de fronteras es de seguridad nacional. El productor de café, Uriel Seas, es el dueño de la propiedad. Ahí donde nosotros estamos trabajando es una zona que en la parte del campo se le dice tacotal. Son 30 manzanas las que se están cultivando de café. Marina llegó la primera vez a visitarme, me dieron una carta donde podía cultivar esas 30 manzanas. Tengo un café bajo sombra, si vos ves no se ha talado ningún árbol de magnitud. Sin embargo, autoridades del INAFOR niegan el permiso. Todos los cambios de uso, ninguno tiene autorización, pero las áreas protegidas no los compete a nosotros verlas, sino que al Ministerio del Ambiente. O sea, los usos de cambio de suelo allá no los ha autorizado el INAFOR. Nadie, ni el INAFOR ni el Marena. Eso es ilegal. Son cortes ilegales y esa gente tiene procesos abiertos. Hay sanciones hasta más de medio millón de cortos. Vemos que aquí muchos ríos, sus caudales han bajado hasta en un 40, un 50% en los últimos 15 años. Hemos visto ríos que ya están en agonía. Jalapa es el municipio segoviano que ha sido más afectado por los embates de las sequías. Sus ríos se han ido secando a medida que los bosques desaparecieron de sus cordilleras. Aquí nosotros corremos con un fenómeno. El problema es que se habla de la sostenibilidad del medio ambiente. Pero también tenemos que jugar con la sostenibilidad de la economía de las familias jalapeñas. ¿Y qué es lo que pasa? Las leyes existen, pero muchas veces se violan. Entonces te vas a encontrar, que fue la inspección que hizo este INSER, y se encontró que en la parte de la cordillera de Pinto, Jalapa, existía un despale, una explotación de madera irracional que es sobre una reserva. El vicealcalde de Jalapa, Juan Alberto Molina, ha visto florecer los permisos para el corte de árboles. Se dan planes de manejo que no los damos nosotros, pero sí damos el aval para tratar de mejorar el área, que te explicaba. Pero también muchas veces se te viola la norma cuando vos sabes de que estás cerca de las partes de las cuencas y explotás, no solo pinos, muchas veces botás maderas de color, maderas preciosas. Pero, ¿cómo nos enteramos nosotros como alcaldía? Muchas veces por la propia información, a veces de la misma comunidad. ¿Por qué? Porque nuestro territorio es uno de los territorios más grandes de Nicaragua. Y entonces a veces se nos hace imposible poder penetrar tal vez a una montaña lejana donde ya se esté explotando. Cuando nosotros no tenemos la información, ya muchas veces se ha explotado parte de la madera de forma clandestina. Entre el 2012 y el 2013, Marena aprobó 36 planes de saneamiento en las áreas protegidas. La protección de las áreas protegidas es una responsabilidad compartida del INAFOR, Marena, el MACFOR, el Ejército y la Procuraduría General de la República. Aprovechamos esta oportunidad. Los campesinos de Santa Rosa le reclaman a todas las entidades del Estado, pero hasta ahora nadie lo ha escuchado. El agua se está reduciendo, tenemos problemas con el agua potable. Hay veces nos viene suficiente, hay veces no. La suspensión de VEDA para el corte, aprovechamiento, transporte y comercialización del pino en 2022 también incluye la explotación de esta especie en áreas protegidas. Esto ha sido catalogado por ambientalistas y ecologistas como un modelo extractivista de saqueo a los recursos forestales del país. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan este video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial NICA para continuar apoyando el periodismo independiente. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.